¡Suscríbete al canal! Bueno chicos pues como pueden ver acabamos de hacer nuestra primerita compra y quiero compartir contigo mi experiencia para que tú te des una idea si vale o no la pena comprar con ellos. Te cuento el chisme, resulta que el día viernes estaba buscando unas figuras de Batman, una cosa me llevó a la otra y terminé encontrando una línea digamos genérica de muñecas que son prácticamente pues la competencia de Barbie. Es la propuesta que tiene Coppel para este tipo de muñecas y me gustó mucho, encontró una figura bastante bonita, está a muy buen precio, conseguimos la figura con accesorios, ropa y todo. Y es una figura que a mí me gustó mucho porque además es una muñeca articulada y de paso encontró una figurita que quiero regalarle a mi mamá porque usted no está para saberlo ni yo para contarles pero la próxima semana es el cumpleaños de mi mamá. Y entonces decidí comprarle esta figurita porque a ella le encanta todo lo que tiene que ver con cocina. Entonces decidí hacer este video para también compartir con ustedes qué tal les va a Coppel con respecto a compras en línea y pues ahí te platico. Hago la compra el día viernes, llegó el pedido 24 horas después, llegó el día sábado y la paquetería o el servicio que ellos ofrecen dice que puede ser con ellos directamente, puede ser con FedEx, puede ser con DHL o a mí me tocó una paquetería nueva que se llama 99 minutos. Lo interesante es que la compra pues sí llegó a las 24 horas pero lo que me llamó la atención es que entregan incluso a horas muy muy tarde. A mí me llegó la compra a las 9 de la noche. Yo sinceramente dije ya no va a llegar, va a llegar mañana. Pues no señores, a las 9 de la noche me llamaron por teléfono, primero te llaman y después te avisan que ya están afuera de tu casa. Lo único que no me gustó de mi experiencia con esta paquetería es que te entregan el producto y te dicen bueno pues revisa que los datos estén bien. Y yo dije ok, no me pidió el IFE, no me pidió ningún tipo de identificación, obviamente por normas de sanidad ahorita no te piden que firmes nada. Pero yo pude haber sido pues otra persona cualquiera y decir sí, sí el paquete es mío y fácilmente ya me clavé una compra. Entonces por términos de seguridad esa parte a mí no me gustó tanto. Otras tiendas como Mercado Libre, como Liverpool, si tú recibes o recibe alguien más sí te piden la identificación. O al menos las compras que yo he hecho así ha sido, ok. Entonces esto es importante que lo tomes en cuenta si tú te quieres animar a comprar en Coppel. Ahora, como puedes ver ya tienes ahí el paquete enfrente, compramos esta muñeca y compramos una muñeca pequeña. En realidad yo no sabía qué tan pequeña era la figura porque pues no son sinceros con las dimensiones. En las fotos aparenta ser más grande. Yo de todos modos cuando vi la descripción sabía que era una figura pequeñita. Pero no me gusta que en las fotos sí se ve y da la impresión o da la finta de que el juguete es mucho más grande, ok. La caja como puedes ver está rotulada con el nombre de la empresa, dice Coppel por todas partes. Y me gusta que ya tiene un emoji similar al que tiene Amazon. Ya abrimos la caja porque a esta compra le estamos haciendo seguimiento en el otro canal de Comunica y Emprende. Pero quiero compartir con ustedes la experiencia porque lo que compré fueron juguetes. ¿Qué tal mandan los juguetes Coppel? Entonces pues vamos a destapar la caja. Y en la caja también nos dice gracias por la compra, en Coppel, todo muy bonito, todo muy amable. Y lo primero que me llama la atención y quiero que sepas y te hago hincapié es mira cómo mandan las cosas. No trae ningún tipo de protección, como puedes ver la caja viene a la buena de Dios. No trae hule burbuja, no trae unicel, no trae bolitas de unicel, burbuja, no trae nada. O sea, solo viene la caja así sola y vienen los productos pues a la y se va. Bueno, además de los productos me mandaron esta hojita agradeciéndome por la compra. En la parte de atrás viene el tema de la devolución. Dice que en ropa y zapatos tienen 60 días de garantías, en mueble y electrónica son dos años contra defectos de fábrica. Y en devoluciones dice que tienes 30 días para devolver el producto. Con respecto a juguetes no sé en qué categoría entraría, pero intuyo que en ropa. ¿Y sabes por qué? Porque además de esta hojita venía con un ticket. Y en el ticket me pusieron nota de venta, dice ropa. No sé si ahí lo alcanzas a anotar. Pero ahí dice ropa. Entonces, si creemos que esta parte o esta línea entra en esa categoría, entonces en teoría tendríamos 60 días para cambiar por defectos de fábrica. ¿Sale? Y bueno, aquí te enseño los productos. Compramos esta muñequita. Y compramos, les digo, esta Barbie genérica, vamos a llamarle así. La marca es Belula. Y es la marca que ahorita está manejando Coppel genérica para darle competencia a Barbie, ¿verdad? Déjame quitar la caja porque estorba mucho para ponerte los productos y seguimos platicando, ¿vale? Y listo, te sigo platicando. El punto de esta historia es que, bueno, como puedes ver, a pesar de que en la caja los productos los mandan igual que Liverpool, Suburbia, Miniso también, mandan las cosas únicamente con una bolsa o en este caso una caja, pero el producto no viene envuelto con burbuja, no viene envuelto con ningún tipo de protección. Entonces, para comprar funcos, comprar figuras coleccionables, realmente Coppel, pues sí, deja mucho que desear. Reitero, como puedes observar, las figuras no vienen rotas, no vienen maltratadas. De hecho, vienen nuevas, vienen selladas. Ahí lo puedes ver, traen su diurets y todo. Pero, pues sí son propensas a que puedan llegarte maltratadas por el embalaje. Como pudiste ver, las dos cajas literalmente venían bailando dentro del empaque. Esta, por ejemplo, nada más viene un poquito dañada ahí de una orilla. Pero bueno, no viene rota. Las figuras sí llegan nuevas. Pero, ahí viene otro detalle con el tema de Coppel. Yo encargué, originalmente, aquí te dejo la foto, yo encargué esta muñeca que en el sitio web, pues aparenta ser más grande. La caja realmente se ve mucho más grande, la muñeca y los accesorios. Y bueno, yo ahí no me quejo, porque yo sí, antes de hacer la compra, revisé las dimensiones y decía que la muñequita medía aproximadamente 12 centímetros. Entonces dije, ok, yo ya más o menos me hacía una idea. Pero, realmente en el sitio web, el tamaño de las fotos del juguete hace creer o da la finta de que la figura es mucho más grande. Ok, quitando ese tema, algo que me llama la atención es que Coppel tiene una situación similar a Miniso. Te ofrecen un producto y no te dicen que hay variaciones en dicho producto. En este caso yo encargué, aquí te dejo la foto, una muñeca que me dice que es rubia, me dice que la cocinita es azul y me mandaron esta. Si es el mismo modelo, si es el producto que encargué, pero a mí en ningún momento me dijo Coppel que tenía variaciones de esta figura. Entonces me mandaron una que trae una cocinita rosa y me mandaron una muñequita que trae su cabello moreno, oscuro. Yo no tengo ningún problema, pero lo que me llama la atención es que tendrían que tener más cuidado en el tema de si tienes más modelos del mismo producto o más variaciones que me digas y que me des a mí la oportunidad de elegir entre colores. Entonces, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque tiendas como Suburbia, como Mercado Libre, sí me dan la oportunidad, incluso me ponen fotos de mira, tengo este mismo producto y lo tengo en estos colores. Si tú, por ejemplo, quieres, no sé, comprar un oso de peluche, te ponen los diferentes colores que tienen del mismo peluche para que tú elijas el oso que a ti te guste. Entonces, en este caso, yo no tengo problema, no voy a hacer la devolución, sí me gustó la figurita y todo, pero pues sí me mueve el hecho de que yo pedí una cocinita azul y me mandaron una cocinita rosa. Entonces, esta no la adquiero para mí, es para regalar, pero bueno, está ahí el tema. Y otra cosa que luego me preguntan mucho con las compras en línea es si llegan o no con precio, porque ustedes a veces quieren regalar o tener un detalle con su hijo, su hija, su novio, quien sea, su novia. Llegan con precio, bueno, Coppel no les quita el precio. Esta figurita, como puedes ver, ahí tiene su precio, costó $139 y lo trae. No lo trae arrancado ni tachado. Y lo mismo pasa con la muñeca, que ahí pueden ver, trae el precio, ¿no? Esto para resolver algunas dudas. Por supuesto, de esta no creo traerles el unboxing porque no es mía, es de mi mamá, pero si me la presta, pues se le hacemos su respectiva review. En el caso de Belula, como puedes ver, trae bastantes accesorios, trae ropa y, bueno, básicamente yo la compré porque la figura es articulada, porque la muñeca es blanca, cabello negro. Y como ustedes saben, no es tan común que haya este tipo de muñecas y como, pues aquí su servidora es blanca, tirándole amarilla, ¿verdad? Porque no me da el sol y tengo el cabello negro. Esa es la razón por la que a mí me gusta coleccionar este tipo de muñecas. Entonces, como la vi y no se me hizo fea de la cara, pues la encargué. Entonces, en el próximo video de esta sí te juro, te juro, te juro por la garrita que sí te traigo el unboxing y la review de Belula. Y, bueno, pues espero que con este video te sirva para darte una idea de cómo mandan las cosas y si vale la pena comprar con Coppel. Hay muchos videos donde hablan de que hay retrasos de incluso hasta de un mes, lo cual a mí sí me preocupaba. Pero, bueno, aproveché la oportunidad, encontré estos productos, me llamaron la atención y, pues, de paso me sirvió para quitarle el miedo y decirte qué tan de lasco es el envío con Coppel. Como puedes ver, llegó rápido, llegó bien, bueno, no llegó bien protegida, pero sí llegó en buen estado las figuras. Pero, pues, si tú quieres comprar un Funko o un coleccionable, pues sí te invito a que, pues, sí le eches una pensadita antes de comprar con ellos. A veces tienen ofertas, pero por lo regular sí Coppel es un poco más carero con respecto a juguetes, pero a veces llegan a tener ofertas. Entonces, pues, espero que te sirva este video. Si tienes dudas, tienes comentarios, no olvides dejarme tu sentir en la parte de los comentarios aquí en este video o dejarme el comentario directamente en mis redes sociales. ¿Sale? Y, pues, hasta aquí el video de hoy. Yo soy Ingrid Cervantes. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!